Música Continúa el día de San Valentín en la escuela Hay un celular Sí, ya estoy grabando Súper que agua y mente Marina, feliz 14 de diciembre Un Durazno La boxing del Durazno ¡Oh, por Dios! Bienvenidos a esto Es para Pepe Vean Charly's Vlog Show Suscríbanse Las compuestas Te lo haré Mejor 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 Te lo haré ¿Qué? Mejor 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 Te lo haré Mejor Mejor Mariana, ¿puedes contestar algunas preguntas para la prensa? Rápido. ¿Está pensando jubilarse del show? No, aún no. ¿No? No. ¿Piensa continuar con la programación de Conchis Show? Tal vez en algunos episodios. Muy bien. De mientras continuaremos con el show de Ana. Gracias. Gracias por la entrevista. Hasta la próxima. Y esto acaba de ser Mariana. En el programa. El reality show. ¡Señor de Mavena! ¿Tienes comida? ¿Qué cosa? Comida ¿Comida? Sí, tengo galletas ¿Te estaban hablando de tapis? ¿Te estaban hablando de pie? ¿Te estaban hablando de pie? No me grabes Aquí estoy grabando con mi amiguis La persona anónima Bueno, eso es todo Se acerca un maestro Así que tengo que guardar el celular Estoy loco y tengo un serio retraso mental de cinco años No me hagan caso nada de lo que les digo Y tengo una memoria de dos años Cállate Isis, lesbiana Una memoria de dos años Quería decir una memoria de dos segundos Cada dos segundos Es como si volviase a renacer Eres un pez Exactamente La memoria de los peces solo dura dos segundos ¿Qué acabas de decir Isis? Ya no lo recuerdo Minas, no sé qué es suficiente Y no sé lo que es para todos lo que es. Hasta vendrán muchas cosas de el corazón Con mucho corazón versus entonces toda la mejor ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Miré a Rusia, me pongo un roje de baño y me solearé! A ver si me hago blanca Porque soy negra de corazón Bueno, en este momento Elisa me va a contar sus problemas personales que tiene sobre la vida diaria ahora vamos a apagar el agua, ven No hay pepsi No hay pepsi 12 No hay pepsi, hay coca pero es de visto en medio Mira, cogimos, nos va a platicar y después ir a mi casa y partiramos para seguir chido juntos, es todo por ahí, gracias Ay, mira, Rusia parece una blanca, ¿ya viste chido? No Pero gracias, esperamos tu Es una transformación, Mariana Queremos verte joven y bella Más joven y bella de lo que ya estás Te le cayó un lente Sí, así son las cámaras de hoy y las fundas Ay, mi hija, pobrecito Pero tienes que ahorrar estas fotos o sea, no puedes ver tu mi belleza Sí, cuéntanos uno de mis lentes Es que no me dicen para disfrutar No No No, pero ¿cuál es el pez que te quitó el sueño? No, pero ¿cuál es el pez que te quitó el sueño? Ya cállate, déjame hablar ¿Cuál es el pez que te quitó el sueño? ¿Cuál? El pez, el pesadillo ¿Cuál? ¿Quieres un autógrafo? Sí Todos lo aclamamos No, no aclamamos eso ¿Por qué ni tu gatina? Es que me da risa y explica Mi casa está de rasco Oye, no, ay, pero no importa Aunque tu casa esté al revés Este, no importa Puedo ir a tu casa Está bien, de todos modos mi casa también está muy desordenada Ya, por favor Oye Oye Oye, ya Oye, ya Oye, ya Nos vamos mi superestrella y yo Un abrazo Ay, ya No, no, no No, no, no Un abrazo Ay, ya Nos va a dejar y eso Adiós mi amor. Adiós mi amor. Adiós, ni siquiera. ¿Brasos? Pero yo sí. Ayúdame, no se va. ¿Yo quiero que te vas a luna? Llorar y te burlar de mí. Si sabes tu piel. Que lloras de sufrir. Que me voy a emborrachar. Tantas veces hay. Si es esto que me lloré. Que hoy me emborraché. Por ti. Me encanta ir a fábricas en Francia. A ver, mamá. Se ha hecho el vídeo conmigo. Oye. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo no pregunto. Vamos a ver después. Pedro. Imagínate que... Se está empezando y que vomita. Que digamos... Que digamos... Suelte, Erick. Ya, ya quité eso. No, ya, ya. No, ya, ya. ¿Sabes qué sería más asqueroso? Que de pronto te dijeron un secreto. Y te vomitaran en la pura oreja. No, ya. No, ya. No, ya. Deja de grabar con mi online. ¿Desde cuándo proteges a tu normal? No, no. No, no. No, no. Me dijo que grabase. No, no. 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 No. No! 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 Maggie! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.